Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar, bienvenidos a un nuevo video gameplay de la serie que estamos jugando en marcha ahora mismo, Far Cry 3 Classic Edition. Bueno, ya sabéis, es esta versión, vamos a ponerlo de remasterizada entre comillas, yo diría más bien adaptada a Playstation 4, del original, bueno ya sabéis que salió de la generación anterior, PS3, 360, hubo versión para PC también, y bueno estamos aquí, hoy vamos a hacer la misión La Llamada del Medusa, nos hemos quedado en este punto, bueno yo estaba abriendo un poquito las torres para tener el mapa un poquito más abierto, mira vamos a hacer un poco de zoom, esto es por ahora lo que he abierto, como veis quedan todavía campamentos, misiones de caza, quedan cositas, ¿vale? Quedan cositas por hacer, entonces hoy nos vamos a dirigir y a continuar un poquito con el modo historia pues tenemos que avanzar en el modo historia y me diréis, ¿por qué? Pues ya lo explico yo, porque en el apartado de habilidades si no avanzas en el modo historia no se te van desbloqueando, por ejemplo, esta la necesito para permanecer más tiempo bajo el agua y hasta que no avance en el modo historia no la voy a desbloquear, tengo un punto, pero de momento he decidido no invertir en él, me lo voy a quedar, ¿vale? Para más adelante veremos a ver si interesa, ¿vale? Invertirlo en una que consuma dos puntos, porque hay habilidades que consumen dos puntos, ¿vale? Bueno, vamos a dejarlo ahí, voy a enseñaros un poco como he ido en el inventario, he desbloqueado ya las cuatro ranuras, veis que llevo cuatro armas, llevo una escopeta, un fusil de asalto, un francotirador, que además veis que le he puesto una mira de largo alcance y un silenciador y un arco con una mira también, ¿vale? Llevo dos armas silenciosas, por así decirlo, y dos más ruidosas, más contundentes, bueno diría yo más bien más contundente la escopeta en distancias cortas, ¿vale? Y el fusil que es con el que me suelo mover normalmente, ¿vale? Entonces, estamos a 522 metros, aquí lo mejor que podemos hacer para llegar a la zona es coger un coche de estos que hay por aquí, mira, estoy fijándome que hay un tiburón ahí, no sé si le veis, ¿vale? Voy a ver porque creo que me hacen falta pilas de tiburón, me parece, me suena, a ver, para el kit de jeringuillas, vale, solo me queda la última mejora, ¿vale? Y ya de paso, mira, las pistoleras de arma las tengo todas, para la cartera, piel de búfalo de un cuerno, que esta es una misión de caza especial, esta sí quiero hacerla, chicos, las misiones de caza especial, para la bolsa de munición necesito dos pilas de búfalo, esta necesito cuanto antes hacerla porque me permite llevar más munición, ¿vale? Y objetos lanzables, aquí necesito tres pilas de dragón cómodo, nada, de momento nada, no las tengo, para explosivos necesito dos pilas de oso, tampoco las tengo, para los depósitos de lanzallamas, que es un arma que a mí personalmente no me gusta nada, pero bueno, pero bueno, la mejoraré, ¿vale? Y para la mochila de cohete necesito cuatro pilas de dingo, ¿vale? Y luego ya aquí en el tema de los cascados de flechas, aquí necesito dos pilas de oso, ¿vale? Pues pilas de tiburón parece que no necesito, de momento. Bueno, pues así nos quedamos, dejemos el tiburón ahí nadando tranquilamente, vamos a coger el coche, que en este caso es una especie de buggy, ¿no? Me recuerda mucho al coche que podías usar en el juego Dijit Light, no sé si lo conocéis, Dijit Light, tuvo una expansión llamada The Follow Wind, ¿vale? Tenías un buggy así parecido a este que le podías poner piezas y tal. Por cierto, juego que os recomiendo a todo el mundo, Dijit Light, juegazo de supervivencia zombie, ¿vale? Está muy muy bien y que tanto su expansión como el juego principal son dos imprescindibles, ¿eh? La expansión de The Follow Wind es imprescindible, ¿eh? Vale, espérate un momento, que estoy fijándome, tengo una barca, una moto de agua ahí. A lo mejor a la localización puedo llegar mejor, en vez de por tierra, bueno, voy a ir por tierra mejor, sí, voy a ir por tierra. Digo, a lo mejor puedo ir mejor por mar, pero no, vamos por tierra. A ver, esto voy a hacer aquí un poco el cafre, a ver qué pasa. Se me ha quedado el buggy detascado, mira, vamos, tiramos a... ¡Ey! Que estoy viendo allí ya soldados, ¿eh? Esto estará lleno de piratas, buscaré desde dónde echar un vistazo. Vale, vamos despacito, aquí no va a venir muy bien, vamos al cotillador, además tenemos que cotillarles. Aquí para la cámara es centro y acerca de la imagen, son los enemigos para identificarlos y controlar su posición. Pues mira, perfecto, eso vamos a hacer. Colocamos la cámara. No me los detecta porque estos están muertos, ese sí. Hay un paparazzi en la isla. Vale. Vamos por aquí despacito. Por cierto, menudo tormentón. Estoy grabando esto en pleno medio de agosto, en el periodo de vacacional, en el que estuve en el canal, pues un tiempo sin subir. Esto lo veréis más adelante, lógicamente. Y hoy está que hay un tormentón en Madrid con todo el calor que ha hecho. Increíble. Bueno, vamos a colocarnos aquí y vamos a empezar a no hacer fotos, pero sí a capturarlos con la cámara. No sé qué dicen por ahí. Un tormentón en Madrid. A lo mejor oír los truenos, pues estoy grabando con la ventana abierta. A lo mejor oír los truenos por ahí. A ver, ¿dónde están todos los soldados, tío? Vale, parece que solo estaba ese. Solo un guardia. Ah, mira, ahí hay otro. Hay dos, de hecho. Vale. Vamos a subirnos un poquito más al chalite este. Mira qué chula la catarata esa. Vamos a ver. Desde aquí tengo mejor vista. Aquí, aquí. Mira, mira, hay bastantes más, sí. Vale. Bueno, los que aparecen con la calavera naranja, digamos, son soldados rasos normales. Los otros como que tienen un poquito más de rango y son algo más peligrosos, pero tampoco con mucho más, ¿eh? Pues, chicos, hay cuatro, ¿eh? Los podía despachar con el francotirador. Bueno, mira, ¿sabes lo que voy a hacer? ¿Os acordáis que me había dejado uno por ahí a la entrada? Voy a ir a por ese primero. Vale, no, me dice que los del... Os he dicho que son un poquito más duros. Son los operadores de radio de los que tenemos que conseguir la información, pero... Son poco más con soldador normal, ¿eh? Mira, este, por ejemplo. A ver si le puedo... Vale. Este francotirador está bien porque te permite ponerle mejoras, pero no puedo fallar el disparo a la cabeza, ¿eh? Porque si no, no acabo con ellos, ¿eh? Espera un segundito. No sé si lo estoy oyendo. Está empezando a caer una tormenta. Dame un segundo. La virgen. Ha empezado a llover con una fuerza, una tormenta de estar de verano. Vale. A ver. Puedo acabar con esto, pero que este no me vea, ¿sabes? Vamos a ver cómo lo puedo hacer. Desde este punto tengo mejor... Mejor vista de aquí. Mira, 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 mira. Ese está ahí solitario y ese no se entera, ¿no? ¿Está mirando? Ahora está mirando. No hay ninguno más, tío. Qué pocos guardias hay, ¿eh? Tío, ¿y arriba has mirado? ¿Subió las guardias por aquí? No. Ahora mismo no puedo disparar, no me va a descubrir. Mira. Pero a estos sí los puedo disparar. Mierda. Eso es lo que no podía hacer. Ya se han mosqueado, ¿ves? Vale, ahora es cuando... Quieto. ¿Ves? Mal, 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 mal. Muy mal, muy mal, Oscar. Muy mal. No voy a detener el vídeo, ¿eh? Voy a dejaros la cagada que he cometido. Mira. Pero como ya tengo... Tengo claro lo que tengo que hacer, mira. Vamos a probar el arco, ¿vale? Le he puesto una mira. ¿Veis? Perfecto. Vale. No puedo fallar cuando dispara a los operadores de radio. Vale, Jason. Hora de acabar con esos piratas. Vale. Voy a volver a utilizar el francotirador. La que está cayendo, chicos. No sé si lo oís. El micro creo que lo capta, ¿eh? Un tormentón de época, ¿eh? Uh, bien. En un momento, ¿eh? Empezó a llover. Vale. Ese es un operador de radio. Ahí hay otro. Ese. Mira, ahora mismo sí puedo acabar con él. ¿Ves? Ahora no se ha dado cuenta nadie. Vale. Necesito sacar el cuerpo del operador de radio, ¿vale? Ese es el que estaba buscando yo. Vale. Vamos a dejar a ese ahí un momento. Espérate, está de espaldas el otro. No contiene a nadie. Vale. Vamos a contenerlo. Perfecto. Vale. Queda ese. Anda, tengo blanco. Vale. Perfecto. Vale. Venga. Te carguemos. Despacito, ¿eh? Despacito como una letra. A ver, a ver, a ver. A ver este que tiene. Código de frecuencia. Objeto de emisión. A ver, despacio, ¿eh? Que por aquí no tengo muy controlado el tema. ¿Hay alguno? Fusil con silenciador me vendría muy bien para estos casos, pero... Oye, dicho, había matado aquí a uno y no está el cuerpo, tío. A ver. No está el cuerpo, tío. Bueno, pues nada. Vamos por aquí, despacito. A ver. Son los cuatro guardias. No, ahí parece que hay más. No, son tíos colgados. Sospechoso, ¿eh? Esto es muy sospechoso, ¿eh? Me voy a equipar el francotirador. Vale, venga. Vamos primero al cadáver de este. A ver que tienes. Pilas. El operador de radio. Allí. Ojeto de emisión. Vale, pero ¿dónde está el resto de operadores, tío? A ver, es que me parece muy raro que solo haya dos, ¿eh? ¿Ningún guardia por aquí? Bueno, vamos a subir al barco, despacito. A ver. Mira, allí hay otro. Vale, ahí hay otro. Tengo que ir a por ese operador de radio. Desde aquí tengo blanco, ¿vale? A ver. Pero voy a subir uno al barco. Que desde el barco los tengo a todos más controlados. No hay ningún guardia en el barco, ¿no? Mira. Está mirando. Voy a acabar primero con este. Anda, mira, un tiburón. Vale. Mira, quédate quieto. Que no puedo fallar. No puedo arriesgarme a disparar. No sé seguro si lo voy a tumbar. Y él continúa andando y se me va. Fuera de... Fuera de vista, bueno. A ver. Sube. Vale. Ahí llegaría de un salto, ¿eh? A ver. Joder, le he dado al botón y no ha saltado al condenado. ¿Y ahora no subes? ¿Qué me dices? Pues no, ahora no sube. Bueno, de aquí tampoco es que tenga más disparos, ¿eh? Cuando se quede quieto le tengo que tumbar. A ver. Vaya, ahora está mirando este. A ver. Qué pecito, ¿eh? ¿A qué huele? Pues yo que sé. Pues si hacéis en la playa, pues a mar. Ahora. Y ahora el otro. No sé, está quieto este, ¿eh? Gracias. Abuelo. No sé cuántos operadores de radio son, pero... Recarga, por cierto. ¿Hay alguno? ¿Un guardia? Gracias que no. A ver. Conteemos un poquito. A ver si hay alguno. No. No hay más guardias. Qué raro. Qué raro, qué raro. No. No. Ahora por la radio. Vale. Vale, ahora me dicen... Llega la sala del control. El medusa es este, ¿no? Pone el nombre por ahí, medusa. Vale. Bueno, luego tendré tiempo de registración. Vamos a hacer la misión como tal. Vale, guardias, tío. Cuidado, no te caigas, tío. ¿No hay guardias por aquí? Qué raro, tío. Cuatro guardias nada más. Qué extraño, tío. Mira, puedo subir por aquí. Confundo con el botón de agacharme, que aquí es círculo, pero en otros juegos como los que he jugado recientemente, como por ejemplo, Goso Tsushima, pues era el botón R3. Entonces, por eso veis que a veces doy un cuchillazo porque es que me confundo. Porque tengo los controles memorizados de ese juego. Vale. Por aquí me dice. Tiempo en interacción. A ver qué hay por aquí. Mira, munición, que me viene muy bien. Bien. ¿Qué es ese ruido, tío? Viene un botiquín. Vale, más munición. Lo cojo, lo cojo, lo cojo. Cógelo. Ah, me dice que no, que voy lleno. Vale. Es eso. Que no me deja llevar más botiquines. Vale. Eh, por aquí. Buzz graba vídeos para pedir el rescate en la CP. ¿Va a pedir rescate? Me dijeron que buscase compradores. Hablo. Cuando llegue el dinero de los padres, los venderemos en el mercado negro. Y se los llevaremos a quien los compre. Cobrar dos meses. Yo digo que sí. Eh, dejaos de echarlas. ¿Alguien ha activado una alarma en el Medusa? Idiotas. Pues estamos cerca. De hecho, se ve desde aquí. Mierda, tienen a por mí. Genial. Estoy listo. Ahora o nunca. Vale, ahora es cuando nos tenemos que tirar a Tidon, ¿no? Con todo el mundo. A ver los que vienen. Bien, bien. Un pacito. A ver los que vienen. Eh, por ahí, por ahí, por ahí. Estoy bien. Vale, bien. A ver. Vamos a movernos. Aquí ya hay que moverse, no hay que andarse con tonterías. Vale. Anda. Mira que bien. Vale, yo tengo granada. Esa se la comió. Allí, allí. Te estoy viendo. A mí es que me encanta que me insulten en los juegos. Recarga, recarga, recarga. Mierda, si lo tomo aquí. Y ya sobran las medias cintas. Te tengo como mierda, dice. Uy, es difícil apuntar de tan lejos, eh. Vale, está subiendo uno por aquí, me parece. Vale, eche fuera. Bien. Aquí hay uno. Fuera. Un sillazo. Dennis, he atacado el medusa. Los piratas enviaron un mensaje. Jason, Buzz nos quiere muertos. No hay tiempo para hablar. Ven a la aldea de Amanaki. Necesitamos tu ayuda. Vale, a la aldea de Amanaki. O sea, que esta gente lo que quiere es traficar con los amigos de Jason, por lo que veo. Vale. Bueno, aquí hay muchos cofres, por lo que veo, para coger. Aquí tengo que volver a limpiar toda esta zona. Lo que quiero ver es si hay alguna reliquia. Es lo que más me interesa ahora mismo. No, hay un montón de cofres, pero como reliquia como tal no hay. Vale. Ha dicho que volvamos a la aldea de Amanaki, ¿no? Sí, de hecho lo hice. Pues venga, viaje rápido. Vale, estamos aquí. Lo que voy a hacer es, lo primero, vender todo lo que nos sobra. Toda la fusca. Eso. A ver, ¿dónde está el amigo Dennis? A ti. Chula, ¿eh? Amanaki. Amigo Dennis, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado? Buzz se prepara para atacar nuestra aldea. Ahora mismo está reuniendo armas. Mis amigos están en apuros. ¿Qué decía el mensaje? Los han llevado a un sitio llamado CP. Buzz pedirá rescate por ellos, pero los venderá de todas formas. Eso es bueno. Queda tiempo. Jason, por favor, lucha por nosotros. Matarán a los Rakyat. Si logras sabotear las armas de Buzz, lo debilitarás y será más fácil matarlo. Lo haré. Sabía que podíamos contar contigo. Los piratas almacenan armas en el aserradero de la jungla. Apaga la alarma primero, ¿vale? Si salta, reforzarán la protección de su arsenal. Roba los explosivos y luego destruye las armas. ¿Entendido? Vale. Aguando la fiesta. Sí, señor. A ver, necesito ir a echar una mirada a la tienda de armas que está aquí. Vamos a hablar con esta mujer. Vale. Quiero comprar algo, pero tengo 441, con lo cual poca leche voy a comprar. Vale. Y aquí tengo para vender... Vale, a ver, ¿dónde está el aserradero? El aserradero está... ¿Dónde está el aserradero? Uf, una zona que además tiene un montón de cofrecillos, ¿eh? Pues mira, necesito pieles de dragón de comodo. Así que voy a hacer una parada aquí para cazar un par de ellos. Voy a coger un cochecito. Sí, es que hay coches, claro. ¿Estoy mirando? ¿Hay coches o qué? A ver. Tengo el coche más cercano ahí. Vale. Bueno. Vamos por aquí. Venga, vamos a ir un poquito a pie. Vale, 200 metros. Necesito cazar dragones de comodo. Muy bien. Vale, y tengo... Tengo pociones de caza hechas. O sea que nada más que acercamos la zona y he cargado unos cuantos. Vale. Esta zona ahora está mucho más despejada de encuentros porque he acabado con los campamentos de los hombres de base. Entonces ya los encuentros se reducen, ¿vale? A lo mejor puedes ver alguno, pero cosas raras, la verdad. Vamos a echarnos... No tengo poción de... Vamos a ver. Tengo que tener algo por aquí. Creación. Eh, botiquín no. Caza. Instinto cazador. Solo tengo una. Vale. Aquí debería haber ya algún dragón de comodo. No, eso no es. A ver, dragones de comodo. Dragones de comodo, ¿dónde estáis? A ver, a ver, a ver. ¿Ese ruido? ¿Eso era un dragón de comodo? El ruido es... Mira allí. ¡Cuidado con el puto perro! Ahí está, los dragones de comodo. ¿Veis que hay dos juntos? No, no son un dragón de comodo. Son tortugas, creo. A ver. Sí, son tortugas. Tortugas no me dicen nada. ¿Qué coño hay dragones de comodo, tío? 50 metros. Más perros. No hay dragones de comodo por aquí, tío. Pues necesito dragones de comodo. Estoy en la zona, desde luego. Por aquí. Mira, vamos a echar nosotras. A ver, un montón de plantas amarillas, o sea que... No necesita ningún dragón de comodo por aquí. A ver. Esos son cabras. En la zona estoy, desde luego, ¿eh? Esos son cabras. Un perro suelto por ahí. Más cabras. Y un puñetero dragón de comodo, tío. A ver, suelen estar... Cerca del agua también suelen estar los dragones de comodo. Vamos a acercarnos por aquí, a ver si hubo alguno. A ver si por aquí hubo algún dragón de comodo. Cabra. Joder, ni uno solo, tío. ¿Dónde están los dragones de comodo, tío? A ver. No, pues no hay dragones de comodo por aquí. Bueno, pues nada. Vamos a la misión, entonces. Vale. Quitemos el marcador. La misión nos lleva aquí. Vale. Lo que sí voy a dejar son hechas un par de gerinillas de caza. Vale. ¡Hola! ¿Dónde vas, tío? Con el coche conduciendo así, tío. Joder. Le dan el carné a cualquiera, macho. Anda, tira. Me llevo tu coche, si no te importa, ¿vale? Vale, 400 metros. Por aquí está la aramena. Espera, voy. ¿En qué sentido voy? A la serradera. Sí, voy mejor por aquí. Estamos, estamos ya. En el camino a correr. Cuidado. Hombre de base. A por ellos. Esto viene bien porque me llamo. No te eras viendo. No te caigo, esto me mierda. Me he dado. Me he dado. Joder, justo te quedas sin munición, macho. Fuera. Ya está. Tranquilos, tranquilos. Ya está. Ya está. Vale, coge munición. Cuando dicen, tengo que hablar contigo, te suelen dar algo. Bien dinerito, un pelín de experiencia. Vamos a hablar con la patrulla raqueta esta. A ver. Venga, dame algo. 150 pavos. Y él. Nada. A ver. Por aquí hay algo interesante para coger. Necesito dinero, ¿eh, chavales? Voy a comprar cositas. Me vendría bien algún tipo de lanzador de misiles o algo así. O lanzagranadas o algo así. Algo más contundente, ¿eh? Algo más contundente, a ver. Me dice que aquí... Ah, ahí. Vale, venga. Continuamos. ¿Tú tienes algo interesante? Una cadena de oro. Se puede vender. Mira, han tumbado un requear. Lo vamos a cachear. ¿A qué tiene? Un pavo. Un pavo. ¿Dónde he dejado yo el coche, tío? ¿No? ¿Me lo han quitado el coche, tío? ¿O es que lo he dejado por aquí? Ah, no está ahí. Digo, coño, me han quitado el coche. No jodas, tío. Venga. De noche, mejor. La misión sea de noche. He dicho que era una senadera, ¿no? Vamos a salir de aquí. El resto, a pie. Vale. Ya, el punto de observación. Este es el campamento. Ahora la alarma. Vale. A ver dónde está la alarma. Vale, ahí la veo. Eso hay que desactivarlo, ¿eh? Vale, tienen un tirador allí. Ahí hay otro guardia. A ver más. Ahí hay otro. A ver la alarma. Anda, hay un tigre allí. Podría chucharles el tigre. Vale. Pero para eso tendría que dispararle. Y tiene que venirse el tigre para acá, claro. Mirad el tigre, que tranquilito está ahí. ¿Lo veis? El tigre me puede ayudar, porque me puede causar una distracción. A ver. Desde aquí, con un tiro muy certero, si doy la caja esa, que tiene la lucecita verde-amarilla, puedo desactivar la alarma. ¿Vale? Pero ese se puede coscar. Ese que está ahí. Bueno, vamos a probar esto. Estoy muy lejos. Vamos a ver. A ver. Bueno. No es imposible, aunque sí difícil. Ya no hay refuerzo. Perfecto. Ya no hay refuerzo. Se ha coscado, ¿eh? Se ha coscado. Se ha coscado, ¿eh? Ahora me vendría bien echarles el tigre encima. Que no llegue hasta las armas. Pero el tigre se ha alargado. Justo lo que no quería, que se largara. Vale. Ya, refuerzo, no. O sea, que nada más que acabar con los hombres. De barrio, el campamento. Vale. Mira, ¿dónde hay uno? Que ni me ha visto. Cuidado, mujer. Pues... ¡Ah! 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 ¡Ahí, fue! ¡Ahí! La recarga. Tirador me lo tenía que haber quitado antes. Vamos a hacer un pequeño proceder por aquí. Es que el tigre me vendría muy bien echarle encima, pero no es... Este Far Cry 3 no es como el 4. Que en el 4 tenías cebo y se lo podías echar encima en los campamentos. A ver, si le pego un disparo al tigre en el culete, no le mato. ¿Lo han visto? Toma, una granada, Pacos. Eso es. Les encantan las granadas, estos gozos. Eso es. Tomar otra, campeones. ¡Ahí! Vamos aquí, entre los arbustos. A ver. Si al tigre pudiera darle un disparo. ¡Ah! ¿Dónde coño ha ido? ¡Ah! Le da un tiro, pero no se ha movido al condenado. Vale, genial. Se va. ¡No! ¡Qué leche! ¡Viene a por mí! ¡No jodas, tío! ¡A ver, a ver! Parece que va para allá. ¡Ah! Se aleja, tío. Esto tengo que hacerlo yo. A ver. Toma. ¡Uh! Ahí he cazado dos, ahí. Lo voy a estar dando vueltas, el tigre. Tomar otra. ¡Oh, los tres, chaval! ¡Ah! Me ha saltado el trofeo, tío. Buenísimo. Cuatro raciones de puré. Tres o cuatro, el tumba con una granada. Hay algún guardia más, ¿eh? Porque oigo voces. Lo que pasa es que no le tengo la calicia. Lo que pasa es que no le tengo. No, no. Vale. Por aquí. La varía del tigre. Muy bueno. Vale. Ya lo he visto. Solo queda ese guardia. Por venga, por él. a ver que tenéis vosotros las llaves de alguien pues alguno que habrán capturado seguro fuera fuera cojo esto bolsa de cocaína encima le pega, ¿no? no sé qué es algún guardia me he pinta de que no queda el tigre ese ahí no, no, no aquí tienen la escena de estos golfos entre joder, lo que tienen, chaval a ver nada por aquí tomámonos tomá, chavales afuera perfecto, perfecto, perfecto jason, un trabajo excelente ahora cuéntame el de tus amigos la radio decía que vas graba vídeos de rescate en la CP ¿CP? ¿CP? ¿cala pirata? la llamamos cala del atardecer es una de sus prisiones vale recuerda jason la fuerza que recibas de la senda te ayudará a vencer vale, vamos a cachear un poco la zona mirad lo que hay ahí, chicos je, 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 je qué hacer puñetas, hombre el lagarto están ahí entre la entre la malecilla esta las flores que quedan en la superficie para si te acercas tracatrá te cazan los golfos vale bueno luego vendré a saquear toda esta zona porque aquí hay un montón de contenedores y aquí puedo conseguir dinerito que me viene muy bien para hacer más vale a ver si a ver que ya he dicho saquear el contenedor vale y el tigre todavía hay, macho increíble, eh vale vamos a coger este coche mismamente a ver qué podemos hacer la siguiente misión de store la siguiente misión del modo historia es la de la cara pirata ha dicho dónde estaba la cara pirata aquí bueno pues como tengo que viajar rápidamente por ejemplo hasta aquí o podría ir hasta aquí vale vamos a hacer esta misión de caza ¿os parece? aquí encargo de la senda del cazador lo que voy a hacer es un viaje rápido hasta aquí y me tiro con con el a la delta directamente vale lo primero recargar el inventario y me voy a comprar y me voy a comprar un chaleco últimamente no los he cogido vale muy bien venga vamos fuera y como vamos a hacer misión de caza a ver la delta está aquí prepararé ahora alguna pocecita de estas de caza interactuar continuamos con el a la delta que vista impresionante vale estoy voy directo prácticamente ahí que es donde quiero ir que caiga un poquito para que coja velocidad ahí está 400 kilómetros fijamos que vista chicos impresionante eso sube un poquito que vayamos directos si no recuerdo mal está en la misión de caza de la pantera negra vale que hay que cazarla con un arco me parece que era o sea que mucho ojo tengo que bajar tú que me voy a pasar el punto sube a ver a ver un poquito hace puñetas hola doctor elhard hola soy daisy le he cogido el teléfono al doctor como va la búsqueda me estoy acercando como estas bien el doctor me ha movido a una cueva bajo su casa es más seguro los piratas vienen a comprarle drogas constantemente pero he encontrado algo aquí abajo tienes que verlo vale luego nos vemos por allí si hay suerte estaremos todos genial chao a ver yo lo que quiero es hacer anda donde demonios está la misión ha desaparecido tío joder pues nada tío no me ha dejado hacer la misión de caza a la pantera claro es que a lo mejor me he acercado mucho a la misión a la zona de la misión vale tío sube 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 eh va cuidado por aquí me he acercado mucho y se activa la misión bueno vamos a ver aquí con a ver mira un guardia vamos a ficharlos a todos a todos es que tampoco hay muchos mira ahí hay otro allí allí otro ahí brilla algo pues esa torre es un punto estratégico muy bueno porque me permite mira ahí hay otro no no tiene que haber no puede haber solo cuatro vamos a acercarnos a la torre esa puñetas quería hacer la misión de caza al final nada primero me tengo que quitar al guardia ya sé que está la torre vale este es un punto cojono anda que tiene alarma también pues nunca mejor dicho el guardia primero y desactivar las alarmas estás sudando como un cerdo pues nada mala suerte mira le tengo aquí al más a tiro no sé que hay algún guardia a ver mira hay uno ahí mira ahí había otro que no había visto antes habrá alguno más espacio tengo que desactivar esa alarma que es ese ruido que es ese ruido tío una serpiente ah mira ahora la serpiente condenada espérate vamos a pegar un flechazo a la serpiente fuera vale hace puñeta serpiente vale lo primero es activar la alarma mira desde aquí tengo una vista cojonura mira efectivamente hay más guardias ese es el jefazo de la estrella por aquí abajo no hay ninguno ahí hay otro espacio recuerda desactivar la alarma eso es lo que dice ya no hay alarma vale venga ahora vamos a reírnos con el francotirador que de aquí está muy separado no se van a dar cuenta joder como cae quizás sería mejor matar al líder lo que pasa es que ese se va a dar cuenta mira ese que está ahí la calva tiro la calva a ver quedan esos dos y ese ese va a ser el siguiente es que esos dos si disparo cualquiera de los dos como están hablando entre ellos se van a dar cuenta eso tengo que hacerlo de otra manera no hay más guardias tío si si hay guardias míralos estamos acá pero el encargado es el de la estrella mira le tengo le tengo gracias el encargado estoy disfrutando como un enano yo creo que no queda ninguno ya mira ese fuera ya está ¿no? venga lo que queda ya a mano como digo yo vale vamos a bajar por aquí la serpiente ¿otra serpiente? ¿dónde? no hay nada bueno el encargado es el que tiene la llave no hay ningún guardias ¿no? si si hay guardias claro a ver a este no lo puedo cachear no hay nada vale punto de control mira ¿dónde grabarán esos malditos vídeos? para odiar la telepagana no debería aguantar esto vale cuidado ¿está listo? vamos a pillarle por la palma toma cuidado con el fuego eh me calento mucho mira fuera fuera cortura te tengo que ir a lo brutos ¿eh? ahora sí que me está cabreando ¡Lisa! ahora voy se dirige hacia la prisión sacadle de la cueva ¡coma! hay más o menos cuadros ¡coma! baja múltiples ¡coma! ¡jude! como están pillando tío me encanta este juego es que es la hostia tío ¿dónde? ¡cuidado! está aquí detrás de este montón de paquetes vamos a hacer que salga no o sea eso no vale cuando están al loro o sea que estás aquí golfo ¿dónde está? ah está aquí detrás ya voy ¡Lisa! no puedo creer que me matases pues ya lo ves cosas que pasan vale parece que ya no hay guardias esto despejado vale aprovecho y te de registro mira hay una reliquia aquí vamos a cogerla mira aquí está la reliquia está genial ¿Lisa? ¿Lisa? es un vídeo no está aquí por favor no quiero que digas mamá papá mamá mamá que golfos os quiero papá ¿vas? ¿dónde estás? no llevaremos con él ¿quién te ha tatuado? te he hecho una pregunta ¿quién ha sido? ¿ha sido Citra? ¿ha sido mi hermana? ¿ah? ¿así eres de los nuestros? ¿crees que así eres como yo? al nene de California se le pone dura con la jungla voy a volarle la cabeza ah mi hermana como hice con tu hermano Grant que te jodan estás enfadado Jason estás enfadado ¿vale? lo pillo lo pillo sin familia ¿quién coño somos? antes habría hecho cualquier cosa por mi hermana la primera vez que maté fue por mi hermana pero eso no le bastaba no, 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 no por favor ¿ves lo que pasa con los seres queridos? nuestros putos seres queridos luego van y te la juegan siempre joder así que dicen te dicen vas vas ¿a quién coño vas a elegir? a ellos o a mí a mí o a ellos es como ¿sabes? como como si tuviese que tomar una puta decisión por cierto este mechero es una mierda ¿sabes? a tomar por culo la poesía es una lástima que Citra te haya tatuado ahora solo puedo matarte borrándote por completo está bien no llores no pasa nada Jason te lo juro por Dios tío es tan hermoso que quieras morir por la persona que quieres no 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 David 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 que Walk Wię ¡Mierda! ¡Lisa, ahora voy! Genial, tío. La que se ha liado aquí en un momento. Espera en un momento, ¿eh? ¡Vamos, vamos! Voy a sacar a la chavala. ¡Voy para allá! ¡Oh, no! ¡Este sitio se viene abajo! Vale, vale. ¿Podemos sacar por aquí? Vamos, Jairo. Vale, aquí. ¡Tengo que disparar a las tuberías! Vale. ¡Joder, chaval! ¿Por aquí? ¡Apaga el fuego! ¡Apaga el fuego! Tenemos dos minutos. Tenemos dos minutos. ¿De dónde? Espera un segundo. Me echo el botiquín. ¿Me llevo este? No me deja cogerlo. Muy bien. Por aquí. ¡Lisa, ya veo la puerta! ¡Ahora voy! Vale. ¡Avanza, vanza, vanza! ¡No corro! ¡Jairo! ¡No! ¡Lisa, no! ¡Por ahí no! ¡Por ahí segurísimo que no! ¡Apaga, apaga el fuego! ¡Apaga el fuego! ¡Ya no soporto más este calor! ¡Mierda! ¡Apaga el fuego! ¡Apaga el fuego! ¡Jairo! ¡No te preocupes! ¡Quédate quieta! ¡Dios mío! ¡Se lo han llegado! ¡Aoliver! ¡Ahora no podemos hacer nada por él! ¡Vale, vamos! ¡Tengo una idea! ¡Vale! ¡Oh, no! ¡Eso sí que no! ¡Es la única forma de bajar! ¡Vamos! ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¿Estás bien? Creo que sí. ¡Por allí! ¡Esa camioneta! ¡No! ¡Está descubierto! ¡Vuestro ser! ¡Astraos al vehículo! ¡Lisa, conduce tú! ¿Qué? ¡Conduce! Vale, vale. ¡Aponada al depósito! ¡Ah! ¡Mierda, no arranca! ¡Vámonos, Jason! ¡Joder, el mismo que hemos salido ahí! ¡Oye! ¿Has visto esa explosión? ¡Qué! ¡Ha explotado algo! ¡Uh! ¡Uh! ¡Mira lo que tengo aquí! ¡Qué juguetito! ¡Venga, venga! ¡Que venga va a pillar! ¡Hazle puñera! ¡Pegando pepinazos para que no venga nadie! ¡Vamos! ¡Ah, no! ¡Pero qué haces! ¡Les estás disparando, Jason! ¡No desforantatos! ¡Y tú no me apasalles! ¿Por dónde? ¿Por dónde viene? ¡Más! ¡Más golfos! ¡Conduce recto! ¡Me estás haciendo fallar! ¡¿Cómo voy a centrarme si me estás disparando? ¡Tiene pacos de disparos! ¡Las manos en el volante! ¡En el volante! ¡Conduce tú! ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Qué pasa ahora? ¡Acelera! ¡Acelera! ¡No es carretera! ¡No puedo! ¡Te van a multar si lo haces! ¡Te van a multar si lo haces! ¡Venga! ¡Por qué has parado la camioneta! ¿Qué ha pasado? ¡Venga! ¡No me jodas que se para ahora! ¡Dale, zapatilla! ¡Pero! ¿Cómo coño hago eso? ¡Oh, Lisa! ¡Ahí es que es muy pava la lista! ¡Está muy pava! ¡Es muy pava! ¡Jason! ¡Delante! ¿Delante dónde es? ¡Ah! ¿Qué está ponida? ¡Ya! ¡Ya arranca! ¡Vamos! 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 ¡Carretera sinuosa! ¡Carretera sinuosa! ¡No es difícil apuntar así! ¡Bártalo, piquero! ¡Está disparando por detrás! ¡Date la vuelta, Jason! ¡No es cierto! ¡Echate una cura! ¡Los perdemos! ¡Creo que voy a comentar! ¡Rápido, rápido! ¡Joder, sí! ¡Los muy cabrones se llevarán una sorpresa! ¡Ja, ja! ¡Lo conseguimos! ¡Te divierte estar a punto de morir o ser vendido como esclavo! ¡Elisa, cálmate! ¡Esto es una pesadilla! Vale, escucha. Yo me ocuparé. ¿Sabes dónde han llevado a los demás? Llevaron a Oliver a un lugar llamado El Búnker con Keith y Daisy. ¿Dónde está Riley? Me temo que no sé nada de Riley ni de Grant. Grant ha muerto. Jason, lo siento mucho. Pero encontré a Daisy. Encontraré a los demás. ¿Dónde está? En un lugar seguro. Te llevaré con ella. Daisy dice que está en una cueva bajo la casa. Bueno, amigos, pues yo creo que es un buen punto para dejar el capítulo de hoy. Mira, dos mil de experiencias. Vamos a echar un vistazo antes de nada. Tenemos cuatro puntos de habilidades. A ver. Esta la vamos a aprender, que es la de piel de hierro. Daño por explosiones. Lo siento. Y aquí. De momento, esta. Ya las tengo todas cogidas. No puedo coger más habilidades hasta que no avance la historia. Vale. Bueno, sabiendo. Bueno, creación. Tengo algo por aquí. Vale. Nada más que las pociones, ¿no? De caza. Que siempre vienen bien. Llevar algunos cuantos. Combate. Infuguo. Exploración. Exploración. Uceo. Vale. Esto me permite a una persona aguantar la privación mientras el suelo permanezca activo. Esta me vino muy bien para explorar bajo el agua. Muy bien. Bueno, pues lo que os decía, amigos. Lo dejamos aquí en este punto. Seguimos el próximo día. Más misiones. Más habilidades para desbloquear. Tenemos que seguir en la historia para conseguir liberar a nuestros amigos. Por mi parte, nada más. Mándoros un saludo. Nos seguimos viendo por el canal. Cuidaros. 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 Cuidaros.